Hola Dr. Tubers, en esta oportunidad vamos a exponer un tema muy interesante, pero que no es muy difundido entre la comunidad universitaria, el cual es las actividades extracurriculares. Seguramente ya has oído hablar sobre ellas, pero te han surgido más dudas y certezas. ¿Qué son? ¿Cuántas horas necesito? ¿Cómo se consigue? Son seguramente algunas de las preguntas que te has planteado. Pero no te preocupes, en este video vamos a darte todas las claves con respecto a ellas para que empieces por fin la búsqueda de esas tan anheladas horas extracurriculares. Así que, sin más que añadir, comenzamos. ¿Qué son las actividades extracurriculares? Como Silvano no lo mencionan, las actividades extracurriculares son aquellas que se encuentran fuera de los cursos que normalmente se llevan en una carrera universitaria. Se consideran parte de nuestra formación como ingenieros, fuera de los cursos de carrera. Debemos tener en cuenta que esas actividades deben acumular un total de 80 horas para contar con un crédito aprobado, que se suman a todos los créditos que hayas ido acumulando y que es un requisito para poder egresar satisfactoriamente de la universidad con los créditos necesarios. ¿Qué son las actividades extracurriculares? Dentro de la resolución rectoral número 544, se menciona que las actividades que son consideradas como extracurriculares dentro de la universidad son las siguientes. Son actividades que se realizan con el fin de preservar la cultura o crearla, mediante diversas expresiones como la danza, la pintura, el cine, la literatura y muchas más. Lo importante es expresar lo que uno lleva en el interior mediante el arte. Dentro de la universidad se tienen organizaciones que brindan el beneficio de las horas extracurriculares, como el conjunto de danzas altiplánicas uni, o la práctica de la interpretación dramática en el teatro uni, así que si te gusta el arte, esta es tu gran oportunidad. Estas actividades son muy requeridas dentro de la comunidad universitaria, pero pocos saben que muchas de ellas brindan horas extracurriculares, así que cuando te inscribas a una selección deportiva, consulta sobre las horas extracurriculares y cómo es el proceso de evaluación de las mismas, y de esta manera no solo te divertirás platicando tu deporte favorito, si a este fútbol, básquet, natación y demás, sino que también puedes sumar estas horas fácilmente. Para ser profesionales competitivos y lograr nuestros objetivos, se necesita de una capacitación constante, y para nuestra formación como nuevos ingenieros, es más importante aún estar acorde con las nuevas tendencias, es decir, actualizarnos. Por ello, es vital llevar cursos o ir a conferencias que estén relacionadas con nuestra especialidad, para así poder aprender de expertos que están desempeñando labores en empresas muy importantes, lo cual también suma nuestras horas extracurriculares, siempre y cuando cuentes con un certificado de participación. Pero, ¿cómo consigo estas conferencias y talleres? Muy fácil, la universidad nos brinda la oportunidad de participar mediante los anuncios que nos llegan a nuestro correo institucional, que muchos no tomamos en cuenta. Se brinda la oportunidad de participar en conferencias muy interesantes. Así que, estate más atento a tu correo uni, que no solo sirve para guardar animes en el drive. Son actividades que se realizan con el fin de preservar la cultura o crearla, mediante diversas expresiones como la danza, la pintura, el cine, la literatura y muchas más. Lo importante es expresar lo que uno lleva en el interior mediante el arte. Dentro de la universidad, se tiene organizaciones que brindan el beneficio de las horas extracurriculares, como el conjunto de danzas altiplánicas uni, o la práctica de la interpretación dramática en el teatro uni. Así que, si te gusta el arte, esta es tu gran oportunidad. Son actividades que se realizan con el fin de hacerle un bien a la sociedad peruana en general, en temas de los que la misma dolece, como la educación, la conectividad de internet, la falta de comida, entre otras. Por ello, se considera a los voluntarios como una forma de llenar las horas extracurriculares y además, premiar la noble iniciativa de muchos de nuestros compañeros. Las actividades pueden ser actividades como llevar abrigo en épocas de frío a comunidades alejadas, apoyar con donativos a instituciones que velan por personas con habilidades diferentes, o brindar educación a estudiantes sin costo alguno, como lo le dice el núcleo con su proyecto Yachayuasi, del cual te dejamos las redes en la descripción. El mundo laboral actual es muy desafiante, y ya no busca solo conocimiento, sino el saber comunicarlo y tomar buenas decisiones con todo lo que sabemos de un tema. El poder crear grupos de trabajo dinámicos y que sumen juntos hacia un mismo objetivo es algo trascendente. Todo lo mencionado se logra con el desarrollo de las llamadas habilidades blandas, las cuales nos permiten desarrollarnos de una mejor manera en nuestro entorno social. Por ello, el llevar cursos de liderazgo, comunicación efectiva, coaching y demás, cuenta como parte de las horas extracurriculares, así que solo lleva este curso y convalídalo dentro de tu facultad. Adicionalmente, debes tener en cuenta que organizaciones como los centros culturales también brindan horas extracurriculares, por realizar labores dentro de los mismos, así que solo sería cuestión que consultes al encargado de la convocatoria si brindan o no este beneficio. Y si te animas y quieres conocer qué centros culturales hay en la FIS y en la UNI, no te puedes perder el video que tenemos aquí en el canal, donde te explicamos todo acerca de ellos. Te dejamos el link en la descripción. Ahora que sabes más sobre las horas extracurriculares, ¿qué esperas? Ve y diviértete mientras acumulas las horas necesarias. Es seguro que en el camino vas a conocer a nuevas personas, vas a ser nuevos amigos y vas a vivir muy gratas experiencias. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos, especialmente con aquellos que no están muy enterados sobre las horas extracurriculares. Aquí el equipo de Lucreotub se despide. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao.